Vamos a dar paso al comienzo. Simplemente darte la bienvenida a ti, Marta, como nuestro principal agradecimiento a cómo estás apoyando Sabia, especialmente en esta etapa de confinamiento que llevas unos meses liderando todo, siguiendo todo, apoyando todo. Bueno, ahora con el eslogan de pon un sabio en tu vida ya ni te cuento, pero es verdad que nos viene muy bien todas las recomendaciones, consejos, todo lo que podáis hacer. Entonces, bueno, a través de ti como ponente hoy, Marta, también decirle al resto de los sabios este mismo mensaje. O sea, cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier propuesta que podáis hacer de mejora, de formaciones que podemos hacer, de evento que podemos organizar de manera digital ahora, pero presencialmente esperemos dentro de unos meses. O sea, cualquier cosa, ya sabéis que a través de la dirección de info, arroba generación sabia.org, estamos constantemente en comunicación con vosotros, en la comunidad, en el grupo de LinkedIn. Pedín, vamos, que seáis por favor todos los activos posibles porque al final Sabia es la suma de todos los que formamos parte de Sabia con sus opiniones, propuestas y sugerencias para hacerlo cada día más sutil y que podamos cambiar las cosas en el mercado laboral como de verdad queremos. Así que os animamos a sugerirnos lo que sea, como está haciendo Marta, apoyar en todo lo posible, también con espíritu crítico, que es como la mejor forma que tenemos para aprender. Entonces, eso sería un primer mensaje. Otro, deciros que sí he abierto el concurso para las licencias gratuitas de aprendizaje de idiomas que tenemos con GoFluent, que nos ha cedido gratuitamente 50 licencias, lo cerramos en unos días, así que quien quiera, pues a través de, creo que está en Facebook colgado, ¿no? En Facebook podemos, bueno, pues participar y conseguir esas licencias gratuitas. También el Sabia Alumni, para todos aquellos que os queráis ofrecer para ayudar a otros sabios, acompañar, trueque, intercambio, experiencias. También decirlo a través de Info, que nos interesa muchísimo y, bueno, que también que ofrezcáis Sabia y la plataforma a todos aquellos que penséis que por un tema de cambio profesional, de rumbo, le pueda interesar porque estamos en una etapa de crecer y de aprender entre todos. Así que, cuantos más seamos, mayor impacto vamos a tener. ¿Vale? Ahora, Marta, vamos a presentarte a ti nuestro gran fichaje de los últimos meses. Marta, te agradecemos y ha tenido todo el seguimiento que has hecho a todas las actividades de Sabia, porque para nosotros es muy importante y de manera especial que nos prestes hoy tu tiempo y toda tu experiencia para hablarnos de algo tan importante como el lenguaje y la actitud positiva. Marta es coach, además se cree por el ICF, ha sido fundadora de Humaniza Salud, con lo cual está, bueno, pues mucho tiempo de experiencia y muchas personas y muchos proyectos para acompañar a la gente en todo ese cambio y esa necesidad tan importante que tiene de unir las emociones y la actitud al lenguaje, que es un poco en lo que vamos a centrar hoy la ponencia, como, bueno, pues la relación tan directa que tiene nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra actitud con lo que transmitimos y cómo hay que cuidarlo todo eso hacia la marca personal, ¿no, Marta? Exacto. Te lo agradecemos muchísimo, ya sabéis cómo funciona, todo el mundo estáis en principio sin sonido y sin cámara para mejorar el wifi, se han apuntado algo más de 300 personas, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible y os ofrecemos el chat a partir de ahora, que la verdad es que es un gusto ver cómo os vais presentando y saludando, pero si queréis utilizamos el chat para preguntas, que luego tenemos a Desiree, que hará de moderadora y dejaremos los últimos 15-20 minutos para preguntas que Marta pueda ir respondiendo, así que podéis utilizar el chat para eso. Muchísimas gracias a todos y gracias especialmente a ti, Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo sí que quería agradeceros públicamente esta oportunidad de haber podido formar parte de esta maravillosa comunidad de sabios y aparte de toda la formación a la que yo me he podido apuntar y de la que he podido disfrutar, pues también para mí es un placer el poder hoy también colaborar y ofrecer algo para los que también me habéis podido dar a mí ese espacio de formación y de renovación. Os agradezco a todos los que hoy estáis empleando ese ratito de vuestro tiempo también en escuchar la webinar que os voy a ofrecer y la verdad es que espero que os aporte una nueva mirada y que os motive también a pensar en la importancia que tiene el lenguaje y toda la parte que rodea ese lenguaje que a veces no es tan visible, pero que va a ser fundamental a la hora de podernos presentar. No solamente en lo que es la entrevista de trabajo, me gustaría que no pensarais solamente en la entrevista de trabajo como en otras webinars que se han presentado, sino que penséis que el lenguaje también va a ser importante en otros espacios como puedan ser estos mismos donde os va a ver y escuchar muchas personas y que proyectando quienes sois a través de vuestro lenguaje podéis también estar generando nuevas oportunidades, nuevas alianzas con personas que conocéis que pueden ser, quién sabe, las personas que os puedan estar ofreciendo esa nueva oportunidad y no solamente aquella que se abre a través de una entrevista formal de trabajo. En cuanto a mi biografía, que todo el mundo empecé dando un poquito de sí, no creo que sea en este caso mi formación académica lo que más pueda interesaros, porque tampoco es muy lucida como en otros ponentes, pero a lo mejor sí que os curioso sea lo que ha sido mi trayectoria profesional hasta ahora y cómo he llegado hasta aquí. Entonces, bueno, quería que supierais que yo soy enfermera, acabé mi carrera y me puse a trabajar enseguida. También es cierto que era una época en donde había contratos muy cortos y teníamos que estar como locas todos tratando de combinar la parte privada y los meses que nos daban las seguras sociales y que trabajábamos en muchísimos sitios muy variados y, bueno, y no con una facilidad de estabilidad laboral. Yo nunca tuve estabilidad laboral. Es más, estuve 15 años de interina, con lo cual no tenía mi plaza fija tan siquiera después de 15 años de experiencia, pero antes de esos 15 años, en que todavía estaba siendo interina, se produjo una oportunidad de trabajar en una multinacional farmacéutica, Ligi & Company, y fue casi por casualidad, la verdad, a través de una amiga mía, mi íntima amiga de carrera, nos presentamos y, bueno, la verdad es que ella tenía más idiomas que yo, que era uno de los requisitos que pedían, pero ella, bueno, tenía niños pequeños y, finalmente, pues, fui seleccionada yo, pues, porque requería, tenía todos los requisitos que el puesto necesitaba, pues, tenía una persona que fuera enfermera especialista en cuidados intensivos, que tuviera un dominio del inglés para aquella época, que ahora ya no serviría para nada, pero para aquella época mediano-alto, que en enfermería tampoco era muy habitual, y disponibilidad de viaje. Y ahí fue la primera vez que yo tuve diferentes entrevistas de trabajo, que la verdad es que tuvieron que pasar muchos sueños para que yo entendiera. Era una pipiola y yo fui a todas las entrevistas, que fueron como cinco, fueron cinco entrevistas, yo no me había entrevistado nunca para entrar a un hospital, y la verdad es que tardé años en entender lo que había ocurrido en esas entrevistas y quizás por qué me habían seleccionado. Y esto viene a cuento hoy porque, de alguna manera, los entrevistadores o las personas que nos están viendo, pues, están buscando en nosotros algo más que aquello específico y técnico, que a veces no nos damos cuenta en cómo nosotros podemos estar proyectando aquello que buscan, ¿no?, de ese candidato. Y a lo mejor en aquel momento hubo alguna situación de la entrevista que me parecía como un poco absurda y que no venía a cuento y eran preguntas que tendrá que ver esto con el puesto, ¿no? Pues quizás fue esa manera de actuar o de responder o del semblante o de lo que yo proyecté en ese momento que les encajó y no en otros. Con eso quiero decir que es muy importante tener en cuenta que más allá de la preparación académica, técnica del puesto, pues puede haber muchísimas otras cuestiones muy trascendentes a la hora de tomar una decisión y que, bueno, que puede tener muchísima relación con lo que hoy vamos a hablar, con la parte de ese lenguaje verbal, no verbal, la actitud, la emoción que nosotros podemos proyectar en esa conversación y que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, después de esos cinco años en que me lo pasé fenomenal, viajé muchísimo, estuve formando a gente en hospitales acerca del producto que ellos vendían y que en España era pionero, decidí volver otra vez a la asistencia, que era lo que me gustaba, porque mi vocación era la de cuidar a personas enfermas, siempre fue mi vocación desde pequeñita, con lo cual tuve la suerte de trabajar en lo que quise. Y, bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo fueron pasando los años, también es verdad que tú vas cambiando como persona, vas madurando, tienes hijos y eso también te posiciona en un lugar donde a lo mejor empiezas a ver las cosas con otros puntos de vista y llegó un momento que fue cuando hice ese cambio de profesión que fue a los 50, yo tengo 57 años, a los 50 la verdad es que hubo algo que hizo clic que fue el darme cuenta que yo no estaba alineada con mis valores y cuando yo no estoy alineada con mis valores, ahí se me rompe la baraja. Y realmente, pues bueno, en ese momento la parte asistencial, el sistema sanitario, que por una parte es maravilloso, el sistema sanitario público, muchísimas cosas, pero bueno, la verdad es que había otras en las que yo no me sentía tan cómoda, no me sentía feliz ya y no me venía a casa contenta. Con lo cual fue un momento de decir, bueno, ¿y qué hago yo a los 50? Siendo enfermera, poco reciclable el tema, enfermera, 50 años y ahora ¿qué hago? Porque yo no quiero seguir aquí, no estoy contenta, no estoy feliz. Entonces dije, bueno, ¿cuál es mi vocación? Pues mi vocación, por una parte son las personas, me encanta relacionarme con personas, tengo una vocación de servicio que innata a mi persona y me encanta el desarrollo humano. Bueno, entonces, pues bueno, el coaching fue una disciplina que me pareció que era muy afín a mi personalidad y a mi propósito y después de hacer un máster en coaching, que dije, si es que esto se ha hecho para mí o yo para él, es decir, había encontrado una posibilidad de volver a reinventarme profesionalmente, aunando aquello que tenía que ver con una vocación de servicio a los demás, de estar con personas, que me encanta relacionarme con personas y además, de alguna manera, trascender más allá un poquito las personas que van a entrar en contacto conmigo, pues bueno, para trasladarles una experiencia, una motivación, una inspiración para que pueda haber personas que puedan también pensar que las cosas pueden cambiar, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que va a depender de ellos y que aunque haya dificultades y haya momentos difíciles, como pueden ser los que estamos viviendo actualmente, bueno, pues se trata de poner foco y de querer. A veces no queremos lo suficiente y ese es el problema que esperamos, pero no ponemos de nuestra parte. Entonces pensé, bueno, pues ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál va a ser mi propósito de vida a partir de ahora? ¿Y cuál es el beneficio de mi experiencia anterior que pueda usar y cómo puedo aprovecharla, tanto para mí como para los demás? Y bueno, pues ya está. Me hice coach, me certifique por ICF, a día de hoy ya soy profesional con bastantes horas acumuladas y soy facilitadora y mentora en una escuela de coaching y bueno, pues mentorizo a muchos alumnos y la verdad es que estoy feliz. Y bueno, pues por esa manera mía proactiva de ser, pues he dado con Fundación Sabia y hoy pues puedo estar con vosotros transmitiéndoos parte de mi experiencia y demostrando que, bueno, pues que se puede dar la vuelta a la tortilla aprovechando oportunidades y también cambiando parte de nuestra actitud o de adquirir habilidades y conocimientos que puedan dar lugar a ese posible cambio profesional. Así que, bueno, pues me gustaría que con la charla de hoy al menos os pueda motivar o os pueda inspirar a tomar conciencia de la importancia que tiene el lenguaje, que tiene nuestra actitud y nuestra parte emocional para poder dar a esa marca personal lo que realmente tiene que ver con nuestro ser. Ya no con lo que hacemos, sino con quiénes somos. Y bueno, el que quiera saber más al final de la webinar, como viene una parte donde viene el LinkedIn y la conexión con la página web, pues cuando recibáis el material pues os metéis y averiguáis más. Yo creo que ya está bien de hablar más de mí y vamos a empezar lo que es la propia charla. Así que, ya si queréis, pasamos a empezar a hablar de cómo se puede mejorar tu marca personal con un lenguaje y actitud positivo. Vamos a ver, el lenguaje no es solamente aquello que usamos como herramienta de comunicación, sino tiene una parte también de actitud y una parte de emoción que vamos a ir desarrollando para que podáis entender qué conexión y qué relación tiene con lo que es el propio lenguaje. Marta, yo creo que simplemente con las flechas del teclado deberías de poder. Sí, pero no pasa. A ver, ¿por qué? Le estoy dando a la flechita que normalmente pasa la... Porque tienes que estar... Pero Marta, tienes que estar en tu propia PPT, no... ¿En la mía estoy? Sí. O sea, tú ponte en la PPT, no en la pantalla, y ahí es donde tienes que estar pasándola para que se vayan reflejando los cambios que vas haciendo. A ver... Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, pero tú ahora en tu escritorio, pincha en tu propia presentación. A ver... Sí, ahora vemos tu ratón. Y no puedes ir pasándola. No, no se me pasa como otras veces. Qué raro. ¿Por qué? No lo sé. Perdonadnos un segundo, señores, que vamos a intentar solucionarlo. Ya lo siento. Nada, nada, no te preocupes. Vamos a intentar solucionarlo. Voy a quitar mi micro, a ver si puedo hacerlo yo un momentín. Vale. Marta, cierra tu PPT, vale, y la vuelves a abrir y vuelves a compartir la pantalla. Es que no me dejas salir ahora mismo, no me dejas salir ni tan siquiera de la pantalla, no lo entiendo. Porque al estar compartiendo, a ver si lo puedo dejar de compartir yo, a ver, voy a quitar tu pantalla, ¿vale? Vale. Ahora se ve tu, ahora mismo estamos viendo tu, nada, se ha quedado pillado efectivamente. A ver. Nada, voy a ver si me lo pueden solucionar por otro lado, disculparnos, pero bueno, si no sigue y luego ya les compartiremos. Sigue tu propia presentación, aunque no la vayan viendo los simios y luego ya se la vamos a compartir, ya lo pondremos al día, no pasa nada. A ver, ¿ahora? No, estamos viendo... Ah, vale, 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 vamos a ver si iniciando tu vídeo otra vez. ¿Tú ahora crees, sí? ¿Ahora? Ahora yo ya estoy en mi propia PPT. Vale, pero como hemos dejado de compartir... Vemos tu pantalla de Zoom. Tienes que elegir tu pantalla de PPT. A ver. Zoom reunión, compartir pantalla. Me dice, usted no puede reiniciar la función de compartir pantallas mientras el participante está compartiendo. Vale, vale, ahora vuelve a compartir tu pantalla, vuelve a hacerlo. ¿Compartir? Sí. Sí. ¿Ahora ya? Ahora, ya está. ¿Ya está? Se había quedado pillado, sí, ya está. Y entonces, ¿ahora la veis bien? Sí, ahora vemos la segunda, la PPT de objetivos. Ahora, en grande. Sí, ya está. Perdonadnos. Bueno, todo tiene remedio, ¿eh? Bueno, pues vamos a pensar que el lenguaje es una herramienta generativa. Y cuando digo generativa, quiere decir que no es estática, produce cambios, produce reacciones, produce emociones. El lenguaje en definitiva habla de nosotros mismos y de cómo interpretamos la realidad, cómo transmitimos las ideas, las emociones, las creencias y los sentimientos tal y como nos expresamos. Yo no sé si alguna vez os habréis escuchado en alguna grabación y normalmente lo que nos ocurre es que no nos gusta, no nos reconocemos y no nos gusta oír nuestra voz, ¿no? Pero tiene que ver más con la falta de reconocimiento del propio sonido que nos hace rechazar o no querer oírnos o no reconocernos, pero no atendemos al lenguaje o a lo que estamos diciendo. ¿Os suena esto? Que a mí me ha pasado, ¿no? Uy, 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 no me gusta nada. ¿Cómo sueno? Pero no analizo, no me fijo, no me paro a pensar qué lenguaje estoy usando. Y en el caso de escuchar, valorar cómo me sentiría yo escuchándome. Es decir, cómo esa grabación, cómo está afectando al que escucha, ¿no? Es igual que si nos estuvieran grabando con la cámara oculta todo el día en casa y luego nos viéramos desde fuera, bueno, pues, ¿qué nos parecería, no? Lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, en qué volumen, en qué tono, con qué actitud, con qué gestos, y ver cómo eso nos impactaría a nosotros. Vale, pues, esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que aprender a que el lenguaje sea una herramienta a nuestro favor, una herramienta que nos pueda servir para comunicarnos de la manera más eficaz y más a nuestro favor posible, sobre todo cuando tengamos un momento en el que nosotros nos vamos a mostrar, pues, como una persona que quiere colaborar, que quiere, bueno, postular por un puesto de trabajo y que va a ser algo que podemos usar a nuestro favor. Entonces, tenemos que aprender, que lo vamos a hacer ahora unas cuantas cositas, no quiero que aturdilla los datos, pero sí unas cuantas cosas que os puedan servir a partir de ahora para que toméis conciencia de cómo podéis ver la herramienta como una posibilidad, digamos, de abriros puertas, de favorecer vuestra posible colaboración o vuestra posible candidatura. El lenguaje es acción. Cuando yo digo que el lenguaje es acción es porque el lenguaje, de alguna manera, forma parte también del juego de seducción. Yo creo que todos estamos ya en una edad en que hemos visto la película de Stediano de Bergerac y vemos cómo el lenguaje, bueno, pues, realmente adorna, emociona, provoca en la otra persona unas ganas de escuchar, de estar con esa persona. El lenguaje te puede abrir o cerrar puertas. Puede ayudar a hacer amigos o a perderlos. Nos puede bloquear o, al revés, encontrar soluciones. La vida diaria está llena, llena de conversaciones, donde se precede a unos actos que tienen unas consecuencias positivas o negativas y que incluso nos afectan al ánimo hasta el punto de que se puede llegar a somatizar pues un malestar físico en función de aquello que hemos escuchado, de aquello que hemos oído muchas veces. Nos hemos venido a casa realmente con un malestar físico, más que ánimo, además, por una conversación, por un lenguaje de un superior, de un jefe o incluso de un compañero. Nos ha afectado. Es decir, que el lenguaje trasciende más allá de lo que es en sí porque provoca reacciones. Entonces, me gustaría que entendierais que es una manera también de poder seducir, en el buen sentido de la palabra, para adornarnos en esa manera que vamos a tener que presentarnos. Mirad, el ser humano comunica con todo su ser. O sea, cada uno de nuestros actos, de nuestros gestos, de nuestras palabras, son una manifestación de quiénes somos y también muchas veces de lo que necesitamos. Entonces, hay una cosa que es indivisible. La actitud, la emoción y el lenguaje. Y el cuerpo. Porque el cuerpo también es un gran olvidado. Y transmitimos y hablamos también desde el cuerpo. Dice Julio Laya que las personas nos movemos en tres niveles que están en constante interrelación y búsqueda de coherencia. El lenguaje, el cuerpo y la emoción. Bien, fijaros cuando a veces, bueno, pues tenemos mucha curiosidad por conocer a un amigo o a una amiga de un hijo nuestro. Bueno, ya no os cuento si es el novio o la novia, ¿no? Bueno, pues realmente cuando se produce ese primer encuentro, nosotros hacemos una lectura global, pero que de alguna manera tiene que ver con todo aquello que está transmitiendo esa persona a través de su cuerpo, a través de su lenguaje, a través de su postura, a través de su emoción, tal y como habla, tal y como se presenta. Bueno, pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestro caso para que cuando tengamos una entrevista o un entorno donde se pueda favorecer, que haya una alianza, que haya una posibilidad de generar una colaboración. Porque no quiero que os llevéis todo a la entrevista de trabajo, no solo a la entrevista de trabajo, sino tener en cuenta que en una conversación donde os estáis presentando ante personas que también pueden estar en una situación laboral, pues que a lo mejor se puede generar una colaboración tal y como vosotros os estéis explicando porque generéis esa emoción positiva en el otro. Es decir, esta persona me interesa, una persona así, pues me gustaría que pudiera ser una compañía para generar algo en conjunto, porque tal y como habla, tal y como se expresa, tal y como se mueve, tal y como se presenta, bueno, pues me da one feeling. Es una persona que genera, bueno, que puede tener un potencial que ya veremos después qué hacemos, pero en principio es una persona que me encaja. En principio es una persona tal y como habla, tal y como se expresa, tal y como se mueve, que me genera una emoción, pues bueno, a favor. Entonces, estas tres dimensiones son realmente muy importantes para que esté en coherencia. Porque ya podemos ver cómo, bueno, pues tenemos muchos ejemplos a día de hoy, cuando realmente no nos llega el mensaje de un representante, me da igual, si político o de cualquier otro tipo que vemos en televisión, porque hay algo que no es coherente entre lo que dice, cómo lo dice su cuerpo, hay algo que no llega. Mientras que cuando hay una persona coherente con su discurso, con su lenguaje, con su parte emocional, cuando lo dice, pues realmente se la cree. ¿Te gustará o no te gustará? ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Pero sí hay una coherencia, ¿no? Mira, gran parte de lo que sucede en una conversación tiene que ver con ese espacio emocional que se crea. Ese punto de conexión entre el mundo emotivo y el lenguaje que nosotros usamos tiene que ver con los juicios que hacemos. En esa olla interna que todos tenemos, que se están cocinando pensamientos, rumiaciones, juicios, y todos esos ruidos internos que nos están limitando a la hora de tener una escucha activa, pues nos resta presencia. Porque realmente no estamos escuchando al interlocutor que tenemos delante para conectar con lo que está buscando, con lo que necesita, con la necesidad que está, digamos, transmitiendo subliminalmente de lo que está buscando. Entonces, es fácil que nos podamos dejar llevar por esa emoción y ese ruido, bueno, pues va a afectar a ese lenguaje no verbal, a nuestra actitud, a la respuesta. Imaginaros que ahora mismo se ha producido este lapsus, ¿no?, de desconexión. A mí me afecta porque, bueno, pienso, ¡ay, qué inoportuno! Vaya, justamente ha tenido que pasar mi a mí hoy. Bueno, pues puedo hacer una cosa, me puedo quedar anclada ahí en la frustración, y estar con una emoción negativa que ya me va a afectar o que va a impedir que yo, bueno, pues siga fluyendo y siga con la ilusión y la motivación de la charla de hoy, o bien simplemente separar un poco lo que puede ser, bueno, pues un momento disruptivo, pero no dejarme anclar por esa emoción y esa rumiación que me va a, digamos, desconectar de esa presencia, desconectar de esa escucha activa, por si de Siria Beatriz me están dando una indicación para poder escuchar lo que me dicen, porque me quedo anclada en esa emoción, en ese juicio, ya lo estoy haciendo mal, y ahora que van a pensar, y todos los que están ahí iban a estar pensando, pues sí que empezamos bien. Si nosotros damos lugar a todo ese ruido interno y nos dejamos llevar por toda esa parte que se produce del lenguaje interno que tenemos, no vamos a ser capaces de conectar con lo que tenemos que transmitir, con lo que tenemos que expresar, con lo que tenemos que mostrar. Entonces, es mucho mejor que tratemos de fijarnos en cuál es el propósito que nos mueve apartando lo que puede ser, digamos, ese apego al resultado. Me explico. Si queremos mejorar nuestro lenguaje, el exterior con el que nos vamos a comunicar, nos decía antes de ayer, estuve yo escuchando un webinar de Jesús Goldero, ¿no? sobre lo que son los diferentes momentos de lo que pueda ser una entrevista. Y él decía la importancia que tiene el ensayar, 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 ese speech, ese pitch elevator que se dice ahora de lo que queremos transmitir, de lo que queremos comunicar, pero con independencia de lo que nos pueda venir del juicio que podamos estar haciendo del interlocutor que tenemos delante o de que no nos está gustando como nos está hablando o nos parece que no nos gusta, apartarlo, dejarlo a un lado, seguir pensando en qué es lo que os mueve a vosotros a hacer y a estar ahí, cuál es el propósito que tenéis, y no estar pensando en el resultado. es decir, yo puedo tener miedo a que pueda haber una interpretación de que no ha empezado la conexión bien y de que no ha empezado bien. Si me estango ahí, no sigo. Deja de pensar en lo que van a pensar, si les va a gustar, si no les va a gustar, qué es lo que van a pensar, y simplemente ánclate en cuál es el propósito que tú tienes de comunicar, el de compartir, el de disfrutar, el de abrir una puerta, el de poder aprovechar una oportunidad y ya vendrá el resultado, pero de momento céntrate y centra tu lenguaje en aquello que realmente es el propósito que te mueve a tener esa conversación. Si nos apoyamos en la parte positiva, nos potenciará. Si nos centramos en la parte negativa de ese juicio, de esa derruminación que hacemos, nos va a desequilibrar, nos va a paralizar y nos va a perjudicar. Entonces tenemos que tratar de anclar una emoción positiva que nos aporte serenidad y distanciarnos de ese momento preciso en el que estamos que nos puede enturbiar esa emoción. Tú sales con la emoción de querer comunicar tu experiencia, lo que sabes, lo que puedes aportar, lo que te gustaría encontrar y dejas el momento de la situación que te pueda enturbiar o que te pueda distanciar de estresarte con el mejor lenguaje, transmitiendo de la mejor forma, manteniendo esa actitud con la que tú has salido de casa y muy enfocada a lo que tú quieres comunicar. Fijaros que los periodistas cuando están haciendo las preguntas a los políticos y da igual las preguntas que hacen muchas veces, el político sigue con la respuesta que quiere transmitir y sigue con el mensaje que quiere contar y le da igual la pregunta que le haga y la pregunta es invertir en el que ellos ni se perturban. Ellos hacen un mensaje. Bueno, pues un poco dentro de la justa medida, tratar de manteneros en el centro, tratar de mantener vuestro mensaje con el mejor lenguaje posible para que nada os pueda distraer en esa entrevista porque puede haber efectivamente a día de hoy sobre todo formas de lo más originales de hacer una entrevista que nos puedan descentrar y que digas se me ha desmontado todo el chiringuito. Ya no sé lo que ahora mismo con esta pregunta que me han hecho o con esto que se les ha ocurrido y ahora qué hago. Pues tú seguir, seguir adelante, seguir adelante con lo que tú quieres contar de lo que sabes hacer, de la trayectoria profesional que te avala, de la experiencia que tienes y de lo que quieres contar porque si te descentras con ese juicio, con ese pensamiento negativo, con ese descentre a través de una pregunta el lenguaje ya no va a ser el mismo. Los juicios pueden o bien ayudarnos y potenciarnos o bien limitarnos. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, ¿cómo quiero yo moverme de la manera más positiva posible? ¿Esos juicios que yo tengo sobre mí mismo ¿me van a ayudar? ¿Me van a potenciar? ¿O me van a limitar? Pues tendré que pensar que aquellos juicios que no me ayudan y que me limitan a la hora de pensar que yo soy un buen candidato, que yo soy una buena opción, apartarlos de mi mente primero. Porque todo lo que está dentro mío lo voy a proyectar. Sin embargo, si realmente aquellos juicios que tengan una valoración positiva de mi persona en primer lugar como ser humano y después de mi trayectoria profesional y de mi experiencia, voy a anclarlos para tener en cuenta que soy una persona válida con una experiencia, con una formación, con un potencial y que con independencia de si ahora estoy o no en activo, yo soy una persona que tengo valor. Da igual que ahora mismo no esté trabajando por las circunstancias. Eso no quiere decir que yo no sea válido. Que el mercado ahora mismo tiene otras exigencias o tiene otras prioridades, vale, bien. Muchas personas a las que yo he escuchado estos días lo que dicen es, bueno, ¿y tú quieres trabajar para esa empresa que pone todas esas pegadas? A lo mejor a ti no te interesa y no quieres perder el tiempo con alguien que ya va a ponerte, digamos, la pegatina de te pasas de cierta edad. Es que a lo mejor en otro sitio lo que precisamente van a priorizar es todo ese capital experiencial que tú tienes. Todo ese recorrido vital que también forma parte de la experiencia que no tiene que ser solamente tu carrera, tus másters, tus títulos, sino lo que la vida te ha enseñado y lo que la vida te ha aportado para ser hoy quien eres. Con lo cual a lo mejor resulta que tienes que ser tú la que elijas con quién trabajar y aliarte con personas que prioricen y que realmente poder a lo mejor tener otra manera de poder abordar cualquier imprevisto, tener otra capacidad de reacción, tener otra serenidad, tener otra manera de abordar de diferentes maneras cualquier propósito laboral con más éxito. Entonces, primero mira dentro cuáles van a ser los juicios que tú te hagas a ti mismo antes de pensar en los juicios que van a hacer los demás de ti. Empieza con los tuyos propios. Si tú no haces un juicio positivo difícilmente vas a esperar que lo hagan los demás. Mirad que yo en la formación a veces les digo a los alumnos es que no tengo 14 alumnos en el aula ahora mismo. Yo ahora tengo 14 alumnos y todos los enemigos del aprendizaje que tengáis cada uno que son con los primeros que tengo que lidiar porque muchas veces les digo algo que no entienden hasta el final de la formación. Mirad, antes de empezar a pensar qué es lo que vais a aprender lo que más os va a costar es el desaprender. ¿Qué es lo que tenéis que desaprender? y muchas partes de eso tiene que ver con los enemigos del aprendizaje. No, yo es que yo ya soy muy mayor para aprender esto. Ah, vale, ¿y quién te lo ha dicho? ¿en qué te basas? ¿Cuántos amigos tienes de tu edad que han hecho otra cosa? Por ejemplo, o confundir el aprendizaje con información. Cuanto más información adquiera estoy aprendiendo más, ¿no? Depende de lo que vas a hacer con esa información. Puedes acumular muchas webinars, puedes acumular muchos títulos y ahora, ¿qué hago con ello? Entonces, los juicios que tenemos nosotros mismos son los que más nos van a limitar a la hora de buscar un trabajo, a la hora de poder buscar oportunidades que los que puedan tener los demás. Y ahora viene el rumiar de cada uno que pueda estar escuchando. Sí, sí, claro, tendrías que estar... De acuerdo, todo eso ya sabemos lo que está afuera, pero ahora lo que tenemos que apoyarnos es lo que está dentro. ¿Quiero ahora mismo diseñar un nuevo futuro? Vale, pues entonces voy a poner encima de la mesa todos esos juicios que me estorban y me voy a quedar con los que realmente pueden ser aquellos que me ayuden a cruzar ese puente que veis. Con ese maletín vamos hacia adelante. Y con la mochila de detrás lo mejor es la que tenemos que soltar y con lo que tenemos que desaprender. Las conversaciones privadas son muy importantes porque la mente humana es una máquina que no para de estar produciendo pensamientos, conversaciones y a veces sobre cosas que no pasan nunca. O sea, la mayor parte de las veces nos ponemos en escenarios que ni tan siquiera van a darse. en el y si, y si, y si me dicen, y si me preguntan, y si entonces dudan de por qué he estado este tiempo sin trabajar. Lo decía también Jesús Holdero el otro día, pues puede haber explicaciones más que de sobra para poder dar una explicación. Y además, bueno, pues si no gusta, pues oye, otra cosa mariposa porque todos tenemos derecho a poder pasar un momento de estar en una situación de estar pensando que queremos cambiar y que nos tenemos que formar y que tenemos que dedicar un tiempo a formarnos para poder abrir otras posibilidades o bien nos hemos tomado un tiempo para descansar o cuidar a un familiar. Entonces, todas esas conversaciones privadas también van a tener que ver un poco con esos juicios que nos hacemos y que nada nos van a ayudar. Esa conversación con nosotros mismos la debemos de trabajar antes de acudir a la entrevista o antes de ir a esa reunión donde vamos a poder estar con personas que puedan a lo mejor en su día darnos una oportunidad laboral. Tenemos que ensayar, lo decía Jesús Goldero el otro día, tenemos que ensayar. Y como el cerebro muchas veces no distingue la verdad de la mentira, esa conversación privada la tenemos que tener muy bien armada primero dentro de nuestra cabeza antes de ir a esa entrevista. Porque fijaros que la autoestima es el elemento básico que se proyecta en cualquier forma de comunicación. Y ahí es muy difícil engañar. Porque tal y como tú te hablas a ti mismo vas a generar un condicionante positivo o negativo en tu emoción. y eso se va a reflejar en tu en tu corte, en tu mirada, en tu lenguaje. ¿Cuántas veces habéis tenido la oportunidad de estar del otro lado y de ver a una persona que ha bocado? ¿No? O que o no me mantiene la mirada o parece huidizo. Bueno, pues casi siempre tiene que ver con la autoestima y con la conversación privada que tiene consigo mismo. Nadie la está mirando mal. Nadie está pensando que no vale. Nadie está pensando que no es lo suficientemente válido en el trabajo. Pero su autoestima se proyecta y esa conversación privada da lugar a un comportamiento que termina generando el rechazo o el que se le vea como una persona abocada o que no va a dar la talla en un momento determinado. Y todo tiene que ver con la autoestima y con la conversación privada que se genera en su cabeza que va a proyectar una manera de estar y un comportamiento por eso os digo que el lenguaje es acción que va a tener una consecuencia. Y esto es muy importante tenerlo claro que hay un trabajo previo que no solamente tiene que ver con el currículum vite esencial aprender a tenerlo bien presentado y ahora mismo tenemos oportunidades de poderlo comprobar que hay que actualizarlo que hay que saber tener un currículum para cada puesto a lo mejor lo que decía el otro día Jesús también de tener la versión corta la versión larga entonces si trabajamos todo eso trabajamos el LinkedIn trabajamos las redes sociales trabajamos todo lo que tiene que ver hoy en día con una marca personal y nos olvidamos del lenguaje claro los colores de tu página web habrán estado muy bien elegidos la letra que pongas en tu página web le habrás dado muchas vueltas habrás en el LinkedIn investigado sobre las keywords que se dicen para que realmente sean las que coincidan con los motores de búsqueda y que esté alineado con lo que tú ofreces eso es muy importante pero no nos podemos olvidar también de lo importante que es tener muy preparado antes cuál va a ser ese lenguaje esa conversación interna para luego nosotros realmente podernos proyectar y podernos comunicar de tal manera que generemos en el otro una impresión positiva sabemos que la primera impresión es muy importante y es lo primero que transmitimos la emoción entonces tenemos que optimizar esa primera impresión en cuanto a la comunicación verbal hay una parte que pertenece al discurso y en ese discurso hay un contenido vale pues preparémoslo que deseamos trasladar de manera clara y concreta porque las personas que hablan mucho y que se enredan en un en un una verborrea como como que no terminas de ver exactamente todo lo que está contando y cuenta muchas cosas no porta claridad y la persona también desconecta y deja de escuchar entonces en nuestro discurso el contenido de lo que queremos trasladar que sea un contenido claro y concreto en cuanto a la estructura bueno pues tenemos que sobre todo que sea positivo que sea un lenguaje positivo tratando de utilizar el presente en muchas de las conversaciones hay que evitar el futuro y el condicional porque estos verbos en esta los verbos en ese tiempo muchas veces indican duda o algo así como futurible que está condicionado a otros aspectos para que se ha cumplido entonces tenemos que tratar de comunicarnos con un tiempo verbal en presente que indique asertividad yo quiero yo busco o yo necesito porque el condicional y el pasado en según que momentos de la conversación no encajan bien tener en cuenta que el lenguaje es el vehículo y el espejo de nuestro pensamiento que el lenguaje es acción y que todos esos pequeños detalles en cuanto a ese contenido con claridad con concreción con una estructura bien definida va a ser lo que nos va a reflejar la claridad la claridad tiene que ver con utilizar un lenguaje que sea comprensible que apela a lo que es la competencia de la comunicación directa ejemplo de lo contrario cuando hablamos con un médico y empieza a hablarnos en una terminología médica claro salimos de la consulta habiendo dicho que sí con la cabeza pero diciendo no me he enterado de nada y terminamos llamando al cuñado al amigo de nuestro no sé quién para leerles el informe pero no te has enterado de nada o sea tenemos que tener en cuenta quién es el interlocutor cuáles son digamos los términos que van a ser los más adecuados para esa entrevista en función del puesto del tema del expertise del que se vaya a hablar pero tratando de decirlo de una manera que no sea barroca que no sea rococó que no adormemos demasiado sino con sencillez con claridad que lo pueda entender el de enfrente el de al lado y el de detrás porque además si no caemos en lo pretencioso de las personas que digamos abusan del adorno de todo lo que quieren transmitir y se expresan con una verborrea tratando de meter ahí todos los másters todos los títulos todo lo que saben y quieren comunicar mucho mucho para adornarse pues terminan resultando un poco pretenciosos y poco claros en su lenguaje el adaptarnos al interlocutor tiene que ver con ese rapor que como decía también Jesús el otro día tiene mucho que ver con lo que son las las neuronas las neuronas espejo que genera en el otro pues esa digamos es algo mágico y es algo invisible pero que te abre o te cierra por dentro es decir tratar de generar un rapor es el picaporte que da paso a la empatía si podemos adaptar nuestro léxico y nuestro speech a la otra persona que está enfrente a como vemos digamos que él se está dirigiendo a nosotros qué lenguaje usa bueno pues si podemos imitar sin que parezca una réplica disimuladamente y con una medida razonable si adaptamos nuestro lenguaje al lenguaje de la otra persona bueno pues se va a generar un rapor el rapor tiene que ver con esa parte invisible que da lugar a esa otra puerta más allá que es la empatía de decir hay hablamos el mismo idioma nos estamos entendiendo sabe de lo que hablo sabe a dónde voy entiende lo que yo estoy buscando y en cuanto al uso de la voz también porque la voz tiene volumen tono vocalización y silencios si te encuentras con una persona muy enérgica al otro lado de la mesa que te habla en un volumen muy alto porque es su volumen y tú le contestas así te haimado y tal pues ahí va a haber algo que no va a encajar o por el contrario es una persona que tiene un volumen de voz bajito y tú entras con un chorro y una potencia de voz pero se va a sentir un poco invadido va a haber una diferencia que tampoco va a favorecer que la comunicación digamos se reciba bien de la misma manera que el tono el tono es un poco bueno pues esa parte que ponemos las personas que de algunas nos gusta y de otras no nos gusta y a veces no sabemos por qué pero hay tonos de voz de personas que nos es más afín que otras vale oye cada uno tenemos el tono que tenemos evidentemente pero también podemos fijarnos un poco cómo es el tono de la otra persona si no nos gusta no dejarnos digamos emocionalmente contagiar para que nos perjudique y simplemente poder intentar bueno mantener mantener un tono que sea el que se adapte mejor vocalización pues tratar de también ser claros que se nos entienda la primera que no nos tengan que preguntar dos veces porque no nos hayan entendido si no nos entienden pues ya de alguna manera es que hay algo que no estamos expresando con claridad y tampoco da una buena imagen los silencios es algo que también importan el silencio es una parte de la comunicación directa muy importante y que quien lo sabe manejar bien la verdad es que tiene mucho ganado porque primero en una entrevista tenemos que tener escucha activa y la escucha activa como no silenciemos nuestro diálogo interior y todo ese ruido que nos impide estar prestando atención a lo que el otro nos está diciendo no vamos a poder transmitir aquello que sea lo más favorable para nosotros en función de lo que la otra persona nos cuenta el silencio se tiene que dar en una conversación de tal manera que no hablemos al mismo tiempo que la otra persona hasta que la otra persona no ha terminado nosotros no empezamos a hablar y en ese silencio de respeto por supuesto tenemos que estar en modo escucha activa fijándonos en lo que nos está trasladando en el lenguaje que está usando para que nosotros también al mismo tiempo podamos hacer una lectura que no solamente son los otros los que nos van a mirar o nos van a interpretar sino nosotros tenemos que estar fijándonos en el lenguaje exacto que usa para entender qué es lo que está esperando qué es lo que está necesitando qué es lo que te quiere preguntar y necesitamos acallar ese diálogo interior que no nos ayuda y luego también el poder digamos hablar sin atropellar sin mantener un ritmo excesivamente rápido el poder hablar pero introduciendo de vez en cuando ausas a un ritmo que sea agradable de escuchar y que no nos resulte invasivo de la misma manera que tampoco resulta digamos no da una buena imagen una persona que habla con monosílabos o que hay que sacarle las palabras del cuerpo entonces ahí tenemos que ser muy equilibrados con la otra persona cuando estemos hablando para callar cuando el otro habla dar un espacio asegurarnos de que ya ha terminado para empezar a hablar nosotros atendiendo a qué es lo que ha dicho para que venga a cuento lo que nosotros vamos a empezar a hablar pero también con esas pausas de silencio que resulte agradable y que resulte serena la conversación la primera impresión ya os he dicho que pasa por la emoción que nosotros transmitimos con lo cual antes de entrar a toda esta parte de la comunicación verbal nosotros tenemos que elegir la emoción con la que nosotros vamos a ir tenemos que elegirla deliberadamente porque si nosotros vamos a ir con la emoción que traigamos de prisa de nervios de duda de inseguridad eso va a ser lo primero que vamos a transmitir y de hecho nosotros lo hacemos infinidad de veces o sea nosotros también hay personas que cuando aparecen por la puerta transmiten con su porte esa primera impresión de esa emoción que esa persona de alguna manera traslada entonces hay personas que lógicamente con la sonrisa ya con la primera sonrisa que traen en la cara ya te apetece ya es una persona que es agradable de ver ¿por qué? porque sonríe entonces la sonrisa es algo que también se agradece la persona que sonríe es mucho más agradable a la vista que la persona que está demasiado seria entonces una cosa es la formalidad pero la sonrisa o el semblante de la cara también va a trasladar esa emoción que nosotros podemos elegir previamente tiene mucho que ver el lenguaje que utilizamos en la manera de comportarnos después y de pensar y si ahora os vais al escenario familiar pensad en esos tengo que ordenar el cuarto cuando hablas del tengo que ya va a ser más fácil que no lo hagan al decir voy a ordenar el cuarto no, si ya lo haré lo haré ¿cuándo? no es lo mismo que me pongo a ello en el ya voy ya voy que conocemos tanto en casa bueno pues tenemos que aprender que todo aquello que nosotros deseemos como no haya una acción se queda en fantasía si al sueño además añadimos acción tiene muchas más posibilidades de convertirse en una realidad con lo cual el lenguaje que tenemos nosotros va a influir también en la manera en que nos vamos a comportar de cara a esa posible acción que nos puede llevar a una consecuencia que nos va a aportar una oportunidad o que no nos va a dar la oportunidad porque lo vamos digamos procrastinando lo vamos dejando para más tarde para más tarde para más tarde es decir pues de la misma manera el tengo que sí, sí tengo que dar una vuelta al currículum porque la verdad es que hace mucho tiempo que no le no lo he actualizado bueno pues el tengo que posiblemente pase una semana y pasen dos y no nos pongamos a revisar lo que hemos oído el otro día de que hay que tener una versión corta y hay que tener una versión larga pues oye voy a ver cómo está y me voy a poner me pongo a ello entonces toda esta manera de lenguaje que tengamos lo tenemos que revisar porque va a influir si nosotros constantemente estamos diciendo bueno ya quizás sí bueno espero que bueno la verdad es que tengo que pues al final eso no se va a llevar a una acción mientras que las personas que hablan con un voy a me pongo a ello quiero es más posible que eso se traduzca en una acción que te va a ayudar a que algo tome forma tome cuerpo y se convierta en una realidad y deje de ser una posibilidad las palabras tienen poder mucho poder nos permiten lograr una conexión con las personas generan un vínculo inconsciente con la otra persona generan sinergias positivas que van a ayudar a influir y también potencian la escucha activa tenemos que entender que si nos expresamos con un lenguaje más positivo y más constructivo tenemos más posibilidades de atraer tenemos que seducir a la audiencia tenemos que seducir a nuestro público tenemos que seducir a nuestros votantes pero tenemos que seducir a nuestro posible empleador a nuestras posibles personas que nos puedan presentar a personas que digan mira esta persona que he conocido me parece que puede encajar con fulanito que yo creo que a lo mejor en el proyecto que tiene le va a ir fenomenal vale no es una entrevista formal pero si vas a generar un ánimo y una posibilidad de que haya una persona que piense en ti en un momento dado cuando vea la posibilidad de poderte presentar a alguien con el que puedas llevar a cabo cosas juntos con el que te puedas unir con el que puedas colaborar con el que puedas bueno pues oye juntar fuerzas unir fuerzas para dar mayores posibilidades de salida laboral dentro de ese lenguaje las distinciones lingüísticas son maravillosas las distinciones lingüísticas a mi me gustan mucho fijaros la diferencia que hay entre la persona que habla de un problema a la persona que habla de un desafío fijaros la diferencia yo ahora tengo el desafío de poder buscar una oportunidad nueva laboral en una realidad totalmente diferente a ver cómo me pongo las pilas a ver qué tengo que aprender a ver con quién hablo qué habilidades puedo aprender qué se están demandando qué desafío ahora si tú mismo hablas de problema pues que ese problema al final va a terminarse convirtiendo en un problema mayor porque lo llevas interno en la palabra tengo un problema bueno tengo una situación no favorable por supuesto es una situación poco favorable pero poco favorable para una persona puede ser precisamente un reto un desafío puede ser justamente lo que le actúa y decir bueno pues yo me voy a poner las pilas me voy a remangar y voy a ver de esto qué es lo que puedo hacer para posicionarme delante del que viene detrás que se ha quedado con el problema hay muchas distinciones que son muy bonitas y una de ellas que yo uso mucho en el coaching tiene que ver con víctima responsable hay personas que están continuamente instaladas en la queja entonces están adoptando el papel de víctimas qué están haciendo qué haces con esa queja todo está en el exterior todo depende de los demás vale y está el responsable que ante la misma situación dice vale en lo que depende de mí y en lo que yo puedo aportar qué voy a hacer qué está en mi mano poner qué está en mi mano cambiar qué está en mi mano e incluso el pedir ayuda por supuesto para mejorar bueno pues aquí por ejemplo también las distinciones de entre hacer una observación o hacer una evaluación muchas veces habréis visto en situaciones de trabajo donde un jefe caray cuando te ha dado el feedback sobre un trabajo sobre un informe que tú lo hayas podido presentar pues te ha dejado hombre pues un poco cabizbajo porque a lo mejor solamente te ha hecho ver o solamente te ha resaltado la parte pues más negativa o de lo que no le ha gustado y a lo mejor resulta que hay otra parte que puede también haber hecho un comentario acerca de lo que sí que estaba bien y de lo que le ha gustado por ejemplo ¿cuántas veces hemos hecho a nuestros propios hijos una evaluación en lugar de una observación y no hemos tenido un buen resultado ¿no? no es lo mismo decir a un hijo mira por lo que observo parece que hoy estás algo disgustado ¿es así? ah estás que no hay quien te aguante hombre pues no es lo mismo porque si tú haces una observación neutra sobre lo que tú estás observando puedes dar lugar a saber qué es lo que está ocurriendo y no evaluar tú la situación sin haber preguntado observo que por lo que te escucho pero fijaros que en muchas ocasiones esto tiene que ver con usar el verbo ser hay que tener mucho cuidado en cómo se usa el verbo ser mira es que él tiene habilidades para esto pero bueno es que en realidad es hábil para lo que quiere ¿sabes? pues no él es hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza sobre todo para lo que no tenga que ver con algo positivo porque digamos que el comentario positivo tiene que ir unido siempre a la identidad y lo que es menos positivo al comportamiento que es muy diferente esto os lo digo para ampliar un poquito en cuanto a lo que es el lenguaje no solamente de una entrevista sino que entendáis la diferencia que hay en el lenguaje y lo que de alguna manera trasciende luego nuestras las propias vidas ¿no? cuando hacemos la distinción de expresar sentimientos y no pensamientos pues es muy diferente expresar sentimientos diciendo la palabra o utilizando el verbo sentir que si decimos sentir que pues es mucho mejor empatizar hablando de lo que sentimos me siento expectante ilusionado la oportunidad que me puede surgir en estos momentos que en lugar de siento que se está poniendo difícil encontrar trabajo o creo que ya no se contrata a personas mayores de 50 años me temo que ya no interesa la experiencia de los enes esta manera de expresarnos nos va a hacer dependientes de los demás del exterior de las circunstancias y de alguna manera van a expresar implícitamente aquello que estamos pensando que los otros nos hacen qué ocurre qué pasa entonces ahora mismo la gente tiene unos conocimientos y saben mucho y yo creo que las personas que están a veces entrevistando todos estos conocimientos pueden tenerlos entonces nos van a estar de alguna manera haciendo una entrevista pero viendo mucho más allá tal y como nos expresamos quiénes somos qué es lo que está detrás de nosotros porque va a ser nuestro pensamiento y nos van a ver a través del lenguaje cómo pensamos no es lo mismo identificar necesidades que estrategias por ejemplo a qué me refiero tenemos que pensar a la empresa donde vamos qué es lo que necesita qué es lo que valora cuál es la necesidad que tienen que cubrir porque si lo tenemos perfectamente identificado podemos pensar que esa empresa necesita un colaborador puntual para un proyecto en concreto y entonces no vamos a ir con el discurso a lo mejor de para asegurarle digamos tranquilidad y fidelidad en el puesto no, no si yo no estoy ya para ir cambiando de empleo no pues mal porque a lo mejor en ese momento lo que están queriendo es tener colaboradores o personas que puedan trabajar en un proyecto en concreto y que tú tienes que estar abierto a que bueno estás dispuesto a eso entonces no vamos a ir con la estrategia montada de antemano si no estamos muy seguros de haber identificado la necesidad para la que nos están llamando tenemos que identificar primero la necesidad antes de montar la estrategia por nuestra parte no sea que estén en contraposición y tenemos también que aprender a formular una petición en lugar de una demanda vamos a ver cuando nosotros queremos expresar algo que queremos nos conviene parar a pensar para qué quiero pedir esto porque si concretamos la acción que queremos obtener de forma positiva y que sea evaluable la otra persona puede saber de una manera clara cómo puede contribuir a satisfacer nuestra necesidad y si podemos unir esa petición a los sentimientos y a las necesidades que la motivan va a evitar que se interprete como una imposición por ejemplo imaginaros en una pregunta que hacíais el otro día que decía y cuando ya se ha acabado la entrevista que decimos cómo nos vamos nos van a llamar cómo nos van a llamar bueno pues oye tú puedes formular la petición de una manera muy diferente que va a ser interpretada y acogida de otra manera primero lo que nos decía José Manuel introduciendo el nombre de la persona vamos a pensar que se llama Miguel el que nos entrevista vale mira Miguel quiero compartir contigo que estos días al tener tantas llamadas telefónicas de familiares amigos que estamos todos un poco interesándonos en cómo nos estamos la verdad es que me preocupa el hecho de que pueda sonar el teléfono me estéis llamando y justo en ese momento esté yo con otra conversación estaría más tranquilo de saber que os vais a poner en contacto conmigo a través del correo y así me comunicáis cualquier avance de en dónde está en ese momento el proceso la verdad es que te lo agradezco oye estamos formulando una petición pero unida a que yo estoy transmitiendo y compartiendo aquello que me preocupa con un sentimiento con una claridad y que se va a recibir bien en lugar de demandar ¿cuándo me vayas a llamar? es muy diferente cuando queramos transmitir aquello que nos distingue a los senos de otras personas más jóvenes tenemos que tratar de buscar la palabra adecuada para transmitir aquello que nos va a diferenciar en el mercado tenemos una experiencia vital tenemos un concepto de la ética muy muy arraigado somos perseverantes mostramos un respeto y tenemos digamos muy ensayado las distintas fórmulas de trato en función de la persona con la que estemos porque sabemos diferenciar porque lo hemos mamado tenemos otra perspectiva de las cosas por la edad estamos curtidos y tenemos algo muy importante que tenemos que saber vender muy bien el saber estar el saber estar no se compra el saber estar no se estudia el saber estar se ha aprendido a lo largo de una época en la que nos han enseñado los mayores a saber estar y eso es algo que nos distingue tenemos que saber explotar aquello que nosotros precisamente por ser señores juega a nuestro favor el respeto que sabemos tener la perseverancia todo aquello que nos va a favorecer por las preguntas las preguntas son muy importantes las preguntas nos dan mucha información tenemos que estar muy pendientes de las preguntas que nos hacen ¿cómo nos las hace? nos hacen una pregunta abierta nos hacen una pregunta cerrada la pregunta cerrada no nos da opciones solamente nos permite decir sí o no mirad a ver o mirad no escuchad a ver cuál es la pregunta que nos hacen cerrada y al contrario cuál es la pregunta que nos hacen abierta las preguntas abiertas generan opciones y vamos a ir acabando ya teniendo en cuenta también que hay una parte del lenguaje no verbal importante y que esa la tenemos que trabajar también sonrisa contacto visual actitud y postura eso también es lenguaje un lenguaje no verbal pero que nos distingue y ya hemos llegado al final y ahora te pregunto ¿cómo vas a reinventarte a ti con la ayuda de tu lenguaje? y con esto ya quería haber finalizado lo que os quería compartir espero que haya sido motivador muchísimas gracias Marta por la gran ponencia que has hecho si te parece pasamos a a las preguntas que nos han ido haciendo en el chat para ir respondiéndolas Martín nos preguntaba sobre si nos puede dedicar unos momentos a tratar cómo resolver conflictos malos entendidos discusiones etcétera sobre todo cuando el interlocutor se muestra agresivo entiendo sobreentiendo que cuando el interlocutor se muestra agresivo y no sabemos a qué se debe lo mejor es preguntar yo creo que se nos olvida preguntar entonces lo mejor es primero saber si se debe algo que tiene que ver con nosotros o si se debe algo externo a nosotros porque a veces nos adjudicamos erróneamente que esa digamos conversación agresiva tiene que ver con nosotros y a lo mejor no tiene que ver con nosotros y viene de otro sitio entonces lo mejor es preguntar ¿hay algo que te haya afectado? ¿te pasa algo? me parece observar que a lo mejor no sé si estoy en lo cierto te noto observo que estás un poco más alterado de lo normal pero siempre dando lugar a que te lo corrobore no dándolo por hecho me parece observo por lo que te escucho no sé si es cierto ¿te ocurre algo hoy? a lo mejor te dicen pues sí es que acabo de discutir con no sé quién y a lo mejor te dicen perdona la verdad es que venía pero corroborar preguntar para no adjudicar a nosotros que es contra nosotros y no estar haciendo ese juicio interno que nos pone a la defensiva y que también nos hace a nosotros estar más agresivos preguntar me acuerdo y eso sobre todo cuando es una persona que nos está entrevistando y notamos a lo mejor cierto tono que no conocemos claro pero sí que percibimos cierta hostilidad no podemos preguntarle no tenemos esa confianza pues mira yo no soy experta en entrevistas como todos vosotros precisamente porque soy una enfermera y me han hecho contratos sin entrevistas pero cuando pasaron los años pude llegar a entender aquellas entrevistas que en su día no entendí pero que también estaba tan pichi era joven no me jugaba nada y bueno creo que precisamente fue por eso a lo mejor por lo que me dijeron porque no estaba la defensiva debía ser una técnica era una multinacional americana y a lo mejor eran personas digamos que sabían para qué hacían eso y yo como no tenía ni idea ni estaba la defensiva pues estaba natural y tan tranquila entonces muchas veces puede ser una manera de tratar de ver cómo reaccionamos y cuando en el caso contrario que nos pueden traicionar los nervios ante un posible entrevistador cómo podemos aplacarlos un poco para que el lenguaje no nos delate o no nos titube el tono de voz se me ocurre que lo mejor es contarlo y decirlo o sea yo creo que una vez que tú expresas lo que te pasa con el otro vas a generar una empatía vas a ser auténtico y la otra persona va a entender que estás nervioso entonces yo ahora mismo cuando me ha pasado esto que no daba tecla pues claro no me gusta ¿no? pero es mucho mejor decir me he puesto nerviosa disculpadme pero ¿cómo lo estoy pasándome mal? ¿qué vais a estar pensando? es mucho mejor expresarlo y compartirlo que el otro lo va a entender discúlpame perdón a lo mejor necesitas un momento para respirar disculpa vengo súper nerviosa la verdad es que me vas a disculpar si me ves que titubeo un poquito pero estoy nerviosa eso va a generar empatía si eso lo dices con una sonrisa o un poquito con una sonrisa yo creo que el otro lo va a entender ¿no? desde luego que sí nos pregunta a ver ni en los trabajos donde no siempre se usan las mejores maneras especialmente cuando se está bajo mucha presión se suelen saltar mucho estas reglas es verdad que temas como la mediación de conflictos dentro del entorno organizacional cuesta un poco ¿no? al final un tono se sale de otro o alguien habla más brusco el otro lo interpreta mal aquí la comunicación entre equipos es muy importante y no siempre se trabaja pues es cierto pero fijaros os voy a decir como yo no tengo vuestra experiencia profesional porque tengo otro perfil muchas veces yo en las formaciones oye recurro a escenas familiares que suena igual de buenas o sea entonces muchas veces yo el sentido del humor a mí me ha salvado de muchas escenas porque hombre yo he estado en situaciones profesionales muy duras yo he estado en servicios muy duros estaba en hematología donde se hacen trasplantes medulares y la verdad es que bueno la mayor parte de la gente que situaciones horribles de hospital de UCI y demás entonces es verdad que hay muchos nervios hay veces que las emociones también no juegan a nuestro favor pero a veces el sentido del humor es un alivio y en ese sentido es verdad que yo he trabajado con personas a lo mejor como más del sur que daba gusto porque era como que daba otra chispa y decía las cosas de otra manera o de pronto cambiaba completamente el panorama con algo que no tenía nada que ver entonces era como ¿qué? y ya la gente se ha reído y ya como que se ha distanciado cuando tú recurres a algo que no tiene nada que ver con la situación entonces de repente que todo el mundo es como ¿qué ha pasado? desde luego el sentido del humor es una muy buena herramienta muy muy buena y mano izquierda también José Luis nos pregunta en una entrevista de trabajo en ocasiones nos piden opinión o punto de vista sobre un determinado tema o cuestión en estos supuestos claramente habrá que pronunciarse transmitir nuestro pensamiento y hacerlo con seguridad y convencimiento ¿no? Sí yo creo o sea que entiendo que el lenguaje se puede trabajar mucho es una herramienta poderosísima a nuestro favor si la sabemos manejar pero desde la autenticidad todo lo que es impostado al final huele o sea desde la autenticidad porque mira yo en la formación tengo perfiles que me dan mil vueltas con carreras con masters que saben muchísimo más que yo y siempre les digo oye lo que yo sepa de mi experiencia de lo que yo domino responder estaré encantada y de lo que no sepa os diré no lo sé puedo buscarlo pero en esto la verdad no te sé contestar voy a buscar información o voy a a ponerme en contacto con alguien que sepa de este tema más que yo y te lo hago llegar desde la humildad y desde la autenticidad y hay una cosa que es de las que más yo personalmente admiro o me gusta o con las que o con las personas con las que yo realmente me siento mejor y es con las personas humildes y la humildad no tiene que saber no tiene que ir relacionada con saber menos yo creo que las grandes personas y las grandes personas que se merecen toda la admiración todo el respeto tal que tienen y han llegado muy lejos me gustan las que son humildes entonces yo creo que la autenticidad y la humildad a la hora de conversar a la hora de trasladar tu realidad tus opiniones tus cosas con humildad y con autenticidad todo lo impostado a mí no me gusta pregunta Mapo algo creo que un poco difícil ¿cómo nos quitamos los pensamientos negativos? ¡Uh! con mucho yoga pues yo creo veréis yo creo que no se trata tanto de quitar que es imposible en el sentido que es automatizado o sea que estamos continuamente pensando ¿vale? estamos continuamente pensando haciendo juicios que no nos vienen bien en muchísimos casos lo importante es tomar conciencia y aprender a escucharnos a nosotros mismos y decir ¡oh! que poco me estoy viniendo bien yo muchas veces como cualquiera hay días que amanezco con un pensamiento negativo oye de que discutí con alguien o a nivel familiar y estoy con ello y tal y esto me beneficia hoy pero me escucho si no me escucho si no aprendo a escucharme y a darme cuenta de que ese pensamiento y ese juicio no me está haciendo bien emocionalmente o no me aporta nada tengo más posibilidades de poder como digo yo meter el caballo de Troya es una manera muy efectiva meto el caballo de Troya con una emoción totalmente opuesta y entonces esa te desplaza la anterior porque no puede haber dos emociones digamos contrapuestas que cohabiten es imposible entonces tengo ese pensamiento tengo ese juicio interno que no me potencia que no me viene bien meto el caballo de Troya con otra cosa que me empodera que me chuta que me y me lo desplaza pero para eso tengo que estar atente yo tener una escucha activa a mi propio rumiar como no lo puedo evitar meto el caballo de Troya y entonces meto otra cosa que me distrae y entonces se desplaza un poco nos pregunta María si el propósito de una entrevista puede ser enamorar al entrevistador o eso es un resultado o no podemos tener un propósito que dependa de la otra persona pues mira yo creo que el lenguaje tiene mucho de seducción tiene mucho de seducción o sea indudablemente hay comunicadores que lo tienen de natura es decir no es impostado hay personas que son comunicadores y que les gusta hablar en público pero si además si además tienen digamos un buen trabajo por ejemplo Obama Obama yo creo que ha sido una persona con independencia de que entienda su política o que seas afín a lo que él decida pero como comunicadora es una persona que ha sabido yo creo transmitir lo que tenía que decir de tal manera y con una parte muy estudiada y muy elaborada donde ha enamorado no creo que Trump pueda enamorar ni persuadir ni a nadie yo creo que primero está un poquito esa parte coqueta bien intencionada de querer seducir para poder abrir esa puerta un poquito de la empatía y luego ya convencer ¿no? o sea yo creo que es muy importante tener todo a favor que no solamente tenga que ver con la parte digital que hoy en día impera que es importante pero luego una vez que está la tarjeta el currículum el link la marca al final vas a ser tú y eso eso lo tenemos que tener bien claro yo siempre lo digo o sea yo ahora mismo tengo que aprender todo eso que yo no sé que estoy aprendiendo con vosotros y que lo tengo que trabajar muchísimo más y que hay que hacerlo porque a día de hoy es importante pero vamos a ver luego la marca eres tú y la marca va a ser tu persona tal y como te expreses tal y como te comuniques tal el lenguaje una persona que utiliza un lenguaje negativo todo el tiempo no es una persona por mucho que sepa y haya estudiado que quieras tener en tu equipo o en tu empresa prefiero una persona con apertura con predisposición con un talante que diga esta persona se va a poner las pilas va a aprender lo que necesita que se lo vamos a facilitar pero esta persona es un coherente porque claro hay personas que son cohetes y hay personas que son plomos ¿a quién te apetece contratar? ¿al cohete o plomo? otras están que flotan todo el día yo prefiero el cohete aunque tenga que aprender algo que todavía no sabe que esa herramienta ya se la daré desde luego nos pregunta Delia ¿cómo reaccionas o actúas si el entrevistador es un incompetente que sabe menos que tú pero piensa que sabe más? difícil es muy difícil sí pues yo trataría de seducirle con mira no hay nada mejor que resulte mejor que alimentar los egos el que tiene mucho ego si tú has detectado cuál es el ego que tiene el otro te lo pone facilísimo porque es la vanidad entonces si tú le miras me dicen qué suerte y que has llegado y qué bien y hablas de él y cuando va a querer hablar de él y se va a ir poniendo como el pavo va a estar encantado es facilísimo ese tipo de personas son las más fáciles de poder entre comillas como digo yo manipular porque a uno que no tiene eso no le vas tú a vender nada pero eso sí entonces háblale de él admírale y mírale y se van hinchando como pavos ¿cuál es el ego del que tienes enfrente? aliméntalo aliméntale el ego nos pregunta Isabel ¿cómo se luces cuando envías un currículum online y ves en el diagrama de tiempos que la empresa se ha tomado solo 30 segundos para eliminar tu currículum? es decir ha ido directamente a tu fecha de nacimiento o supones ¿no Isabel? ya puede ser pero como eso a día de hoy es digamos muy frecuente no me lo tomaría a nivel personal es decir creo que el llevarnos esa pequeña frustración o esa desilusión al terreno personal nuestro no nos va a aportar nada porque nosotros no tenemos por qué sentirnos de menos pues como decís muchos de vosotros ¿no? no me interesan ellos a mí no me interesan ellos a mí o sea no llevarnos a que yo no valgo no, no, perdona tú vales y mucho si no les interesa ese es un problema ya le interesaría a otro ¿o no? estoy pasando porque puede ser escribimos un artículo en Sabia de cómo detectamos que nuestro currículum se descarta automáticamente y se lo deja en el chat que igual es por tema también de las keywords que elegimos para nuestro currículum vamos con las dos últimas preguntas nos pregunta Montaña cómo llegar al seleccionador para conseguir al menos esa primera entrevista a veces es lo más difícil claro ahí es donde yo realmente os diría que no dejéis de aprovechar toda oportunidad que se os presenta de relacionaros con personas y transmitirles que estáis en busca de empleo que estáis queriendo conocer personas porque no creo que solamente lo importante sea la entrevista en sí es que a veces las cosas no son inmediatas aquí tenéis vosotros una maravillosa comunidad donde estamos todos conociéndonos y donde se puede conseguir a lo mejor un trabajo que no tiene que pasar por ninguna entrevista es decir si nos focalizamos solamente en lo que es la entrevista forma a la raíz de un currículum enviado a través de un portal de tal nos limitamos a nosotros mismos hablar con muchísimas personas y contarle a muchísimas personas que buscáis qué es lo que queréis cuál es la experiencia que tenéis y que estéis dispuestos y abiertos a colaborar con gente a unir fuerzas a compartir inquietudes y aunque no se traduzca eso en un trabajo porque a veces los trabajos no es de aquí para mañana a lo mejor resulta que después de muchas conversaciones a alguien se le viene a la memoria una conversación que tuvo contigo y que causaste buena impresión por tu disposición por tu apertura por tus ganas de colaborar y que tenéis que pensar más en qué es lo que también dais vosotros sin esperar nada a cambio porque primero hay que dar primero si lo estamos viendo en LinkedIn oye no vendéis no pedís aquí hay que aportar valor aquí hay que compartir contenido de valor pues si lo está diciendo tal y como está hoy en día el mercado a nivel de las digamos posibles relaciones personas que tenemos también qué puedo aportar qué puedo compartir con vosotros y no penséis que no pueda tener valor porque todos tenemos algo de experiencia al menos que puede ser útil para el otro nadie es más ni nadie es menos todo complementa pero preguntaros primero qué podéis dar qué podéis colaborar pues enseñaros aquí colaborar participar tener algo de proactividad para que se os vea para que se os conozca que no todo es el llegar a la posible entrevista de vuestra vida nos pregunta Martín supongo que cuestionarse uno mismo cuando hay conflictos internos también ayuda a contrarrestar pensamientos negativos pero qué tipo de preguntas y aquí añadiría todo el tema de autocrítica también muy importante pues mira hay una pregunta mágica y que empieza y luego la acabáis cada uno con lo que queráis para qué estoy pensando esto para qué estoy criticando esto para qué qué me aporta qué consigo a dónde me lleva para qué no por qué para qué me critico tanto para qué me flagelo tanto para qué a dónde me lleva de seguir así de seguir así a dónde voy y a dónde me dirijo qué es lo mejor que me va a pasar siguiendo hablándome como me hablo qué es lo mejor que me va a pasar criticándome como critico qué puedo esperar de esto preguntarnos a nosotros mismos para qué y ya vamos con la última pregunta de Linda si tienes una red de contactos mínima o nula como es mi caso eso de hablar con muchísimas personas es una entelequia pues mira no creo que tengas menos de las que pueda tener yo porque tú imagínate enfermera con 50 años que se recicla han pasado 7 no tantos y ahora mismo en la fundación sabía cuántos somos 2.000 ¿no? 20.000 20.000 ahí hay 20.000 personas no es una entelequia no es una entelequia 20.000 personas no es una entelequia es lo que tú quieras hacer con lo que tienes es lo mismo que la formación puedes tener muchas formaciones muchas webinars y qué haces luego con ellas entonces me parece que el networking es cuestión de aprovechar las oportunidades que se te presentan porque yo no creo que tú tengas ningún inconveniente en decir mira mi perfil es este de las personas que están aquí cómo puedo yo enseñarme cómo puedo yo decir que estoy aquí participa en una webinar ¿cuántos estamos hoy? 118 118 contactos tengo hoy que no tenía ayer entre otros tú la que me pregunta tú eres un contacto nuevo para mí yo soy un contacto nuevo para ti mañana preséntate y entonces sabré quién eres la entelequia no sabia 20.000 pues muchísimas gracias Marta doy paso a Gloria que ya tenemos por ahí no sé si le tiene el micro estoy intentando activarla ahora es que se queda enganchado perdón sí es que veía que me había me había entrado con vídeo pero nada bueno Marta muchísimas gracias de verdad yo creo que bueno lo que era nuestra expectativa de cómo fusionar la importancia de lo que es la actitud los pensamientos para luego comunicarlos nos ha quedado especialmente claro bueno en tu caso práctico porque ante los inconvenientes realmente hemos podido salir y así es lo que en el día a día nos ocurre a todos así que importantísimo luego no sé a mí me ha gustado especialmente todo lo que has hablado en referencia a la humildad a la sencillez o sea que ese tipo de cosas que hay que transmitir son realmente importantes y además creo que insisto lo has demostrado con tu experiencia concreta y compartiéndolo de esa manera tan sencilla para todos así que muchísimas gracias a todo el chat que habéis estado muy activos muy pacientes porque había muchísimas preguntas y bueno pues seguimos ya sabéis que la ponencia va a estar colgada en la plataforma para siempre para que lo podamos ver vamos y disfrutarla y cualquier cosa a vuestra disposición como siempre porque es lo que decimos sabias somos todos así que disponibles para cualquier cambio propuesta sugerencia que nos queráis hacer gracias Marta gracias a todos vosotros gracias gracias Gracias.